Solamente existe un amor entre... Yo existe mi amor, que es mi Fílex, y tu esposa, que es tu amor, ¿verdad? Correcto. Ahí no hay duda, ¿eh? No hay duda. Bueno, pues, bienvenido al señor José Candelo, que yo admiro mucho y te estimo desde hace muchísimos años, te conozco. Bienvenido a nuestra hora con Leti, aquí a los estudios de Azteca. Gracias, Leti. Gracias por invitarme a tu programa. Sabes que siempre que estoy contigo, estoy como en mi casa. Ay, qué bueno, qué bueno. Ya tenemos mucho tiempo ya tratándonos y en la comunicación, y siempre me he sentido bien, a gusto, buena energía contigo, y con el que estoy contigo, estoy bien. Gracias. Vamos a hacerte unas pequeñas preguntas. ¿Cuál ha sido tu clave para permanecer en el gusto de la gente por tantos años y tanto tiempo? Aquí en Tucson, Arizona. El buen trabajo que hemos hecho con la gente, siempre hemos estado ahí al 100%, dando buenos frutos con el trabajo que hacemos. Por eso siempre hemos permanecido ahí, la gente siempre buscando la mejor información que quieren, conmigo tienen toda la información, todos los consejos. Y gracias a Dios, hasta ahora, en todo este tiempo que he tenido aquí, lo que he ganado con la gente es cariño, amor, y que siempre me están buscando por el beneficio que obtienen conmigo. Y la confianza, la confianza, y ¿por cuántos años tienes ya aquí en Tucson con tu yerbería? Ya tenemos ya 11 años ya aquí en Tucson. 11 años. Comenzamos junto aquí en el estudio, que ese tiempo tengo casi aquí también, en la comunicación, en los anuncios, en la publicidad, y siempre la gente está dando seguimiento a eso. Ya 11 años mucho, y estamos como si fuera el primer día, porque la gente no ha seguido queriendo de la misma manera. Y fíjate que te damos las gracias porque eres uno de nuestros clientes que siempre estás aquí en Azteca, Tucson, en Arriba, Tucson, te quieren mucho las chicas, Esperanza y la Barbie, y pues no se diga Jorge, Uri, y todos te estimamos mucho aquí en Azteca. Ya soy parte de la familia. Ya eres Azteca, ya no eres de tu país, ya no eres de tu país. Ya soy de aquí. Oye, ¿qué consejo nos das a la gente para evitar lo del COVID o enfermarnos de nuevo? Bueno, ya con tantos casos que ha habido, que son muchas tormentas que ha pasado con esto, lo primero es la precaución en la gente, y que entienda la gente que realmente esto existe, porque muchos dicen que no, pero realmente esto está dentro de todos nosotros, porque ya hemos tenido experiencias cerca, y que la gente tenemos que entender que eso está en el medio y que tenemos que tener precaución. Sí. Primero, usar macarillas, segundo, mantener siempre la distancia social, como siempre se ha dicho, y de ahí para allá, hay muchas cosas naturales que uno puede tomar para evitar que eso se le pegue, porque hay que trabajar con la defensa. Si el cuerpo tiene la defensa muy baja, entonces eso penetra a la gente más rápido. Sí. Entonces hay muchas formas naturales que se puede prevenir también, por si acaso le pega que le dé, pero que no le dé tan fuerte. ¿No entiendes? Y hay muchas cosas naturales, principalmente en nuestro negocio, en la hierbería, tenemos mucho té, tenemos muchas infusiones y muchos agaves que son buenos para prevenir todas esas cosas. Bueno, pues también felicidades porque ya abriste tu hierbería segunda allá en Hermosillo. Un saludo muy cordial a la gente de Hermosillo. Gracias a Dios, estamos ampliando, nos estamos extendiendo un poco, y eso es debido al buen trabajo que hemos ido haciendo y la aceptación que hemos tenido con la gente. Bueno, pues muchísimas gracias, te esperamos nuevamente aquí en nuestra hora con Leti, y como siempre, te vas a quedar con nosotros para despedir el programa, porque ya sé que te gusta bailar, y te voy a poner a bailar con nosotros. Eso de sangre dominicana. Así que quiero que la gente sepa que estamos siempre a su orden ahí en la hierbería, para que la dirección siempre está puesta para ahí, que estamos en las 12 avenidas, en el 3914 Sur, para cualquier cosa que se les ofrezca, y los servicios de José Candelo, pues ya saben, que siempre estamos para ello. Bueno, pues por mi parte, muchísimas gracias, y te esperamos nuevamente aquí en nuestra hora con Leti.